Como advertencia, se debe tener en cuenta que colocar una inyección puede ocasionar problemas de salud grave, como infecciones o lesiones de estructura anatómica. Lo más recomendable es que estos procedimientos sean aplicados por una persona con conocimientos en la materia. En este video te mostraremos las técnicas correctas que se tienen que realizar para aplicar una inyección. Primero, antes de administrar cualquier medicamento, asegúrate de los siguientes puntos. Revisa bien la receta si el nombre de la medicina es el correcto. Vea la cauducidad y la cantidad que tiene que inyectar. Use siempre una jeringa desechable para evitar contagios y aquel que precise estar estéril debe venir envasado adecuadamente. Algo muy importante es que solo se suministran medicamentos en casos imprescindibles bajo indicación médica. Para la preparación, antes de realizar cualquier procedimiento, hay que lavarse las manos y colocarse unos guantes esterilizados. Use un plato o un recipiente para colocar todo lo que vas a trabajar y desinfecta su superficie. Prepara discos de algodón húmedos con alcohol o toallas médicas. Para hacer la inyección, abre el empaque con la jeringa. Limpia las manos y la ampolleta con un antiséptico y llena la jeringa con la medicina. Si la ampolleta tiene una tapa de goma que necesitas pinchar, después de llenar la jeringa, cambia la aguja, ya que ésta se puede gastar. Y si tocaste la aguja por accidente, también necesitas cambiarla. Luego, voltea la jeringa con aguja hacia arriba y suelta una gota el medicamento para sacar el aire. Antes de continuar, si te está gustando este video, recuerda darle like y suscribirte a mi canal, activando la campanita de las notificaciones si aún no lo has hecho. Antes de inyectar el medicamento, desinfecte la piel. Para ello, aplicaremos un algodón con alcohol en el centro de la zona elegida. A la hora de elegir un lugar de punción, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente y la masa muscular, la cantidad de medicamento a inyectar y si es una sustancia más o menos oleosa, entre otros factores. A continuación, te explicaremos las zonas más adecuadas para inyectar. Primero, tenemos la zona dorsoglútea, la cual se localiza en el cuadrante supero externo de la nalga, pues así es como se evita lesionar el nervio ciático, siendo el lugar donde más fármacos se admite, hasta 7 mililitros. El paciente puede estar tanto acostado de lado, boca abajo o de pie. Y esta zona debe evitarse para niños menores de 3 años. Zona deltoidea. Está ubicada en la cara externa del deltoides. Se debe tener en cuenta que el nervio radial pasa cerca de ahí. Admite hasta 2 mililitros de volumen. El paciente puede estar prácticamente en cualquier posición. Zona ventroglúteo. Es una de las zonas más seguras, ya que no tiene cerca ningún punto peligroso. El paciente puede estar del lado o boca arriba. Solo colocamos nuestras manos en el trocánter mayor del fémur del lado elegido. A continuación, abriremos los dedos de la mano y pincharemos en el espacio que quede entre los dedos índice y medio, hasta 5 mililitros de volumen. Esta zona va para los niños mayores de 3 años. Cara externa del muslo. Admite hasta 5 mililitros de volumen. El paciente puede estar tanto boca arriba como sentado. Y delimitaremos la zona óptima de la inyección, la cual está localizada en esta banda, 5 centímetros por arriba y 5 por debajo de su punto medio. Es la zona de elección para los niños menores de 3 años. Ahora sí, ya con la zona elegida, continuaremos insertando la aguja formando un ángulo de 90 grados con un movimiento firme y seguro, en un solo acto. Si lo hace poco a poco, puede desgarrar el músculo de la nalga, causar más dolor y provocar que se forme un moretón. Antes de introducir el medicamento, siempre se debe pedir al paciente aspirar para ver si hemos conectado con un vaso sanguíneo. Si entró sangre en ampolla, saque la aguja y vuelva a inyectar en un sitio cercano. El medicamento debe inyectarse lentamente ya que, aparte de ser menos doloroso, iremos dando tiempo a que se vaya distribuyendo por el músculo. Una vez que hayamos administrado todo el medicamento, esperamos unos 10 segundos antes de retirar la aguja, pues así evitamos cualquier pérdida de medicación. A continuación, colocaremos un algodón con alcohol justo sobre el punto de la inyección y retiraremos la aguja con suavidad y rapidez. Posteriormente, haremos una suave presión mientras friccionamos ligeramente la zona para evitar que el medicamento se acumule y así favorecer su absorción. Y te recordamos una vez más que, en caso de que necesites una inyección, es mejor acudir al médico. ¿Y tú, te atreverías a hacerlo? Espero te haya sido de mucha ayuda y si te gustó este video, dale like y no te olvides de suscribirte.